Este jugador abandonó el partido llorando luego de golpear con un batazo a un lanzador. Esto sucedió en la Liga Invernal de Béisbol de la República Dominicana, partido en el cual se enfrentaban las estrellas orientales contra los gigantes del Cibao. Pues para la parte baja de la sexta entrada, con corredores en primera y segunda, el primera base Henry Urrutia se encontraba en la caja de bateo enfrentando los lanzamientos del cubano Lázaro Blanco. A quien con cuenta de tres bolas y un strike, Henry se preparó para hacerle swing a su próximo picheo, logrando así conectar una fuerte línea que se internó en el rostro del lanzador, provocando que este cayera de rodillas en el piso. Este batazo encendió las alarmas no solo de los jugadores de las estrellas, sino de todos los que se encontraban en el terreno, tal como fue el caso de los corredores de primera y segunda, quienes señalaban a sus compañeros para que atendieran al picheo. Tras recibir este batazo, el lanzador permaneció en el suelo durante un largo rato, mientras era asistido de inmediato por el cuerpo médico, quienes lo retiraron de terreno siendo acompañados por técnicos de ambos equipos. Para Urrutia esto fue algo que le afectó bastante, tanto así que este decidió abandonar el partido, mientras que José Ciri que se encontraba corriendo para la tercera, se detuvo acercándose hacia el jugador y pidiendo que se detenga el encuentro. Para suerte de todos, se informó que el lanzador se encuentra estable, el cual fue sometido a una cirugía debido a fracturas de macilar en su cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!